Hola, ¿qué tal estáis chicos? Mirad que camiseta más bonita La he hecho yo Y os voy a enseñar a hacerla a vosotros Es muy fácil, en serio No tiene nada de complicación Necesito tomar el sol ya porque Estoy blanquísimo Son unos pasos muy sencillos y no me voy a enrollar mucho Así que empezamos ya Vamos a necesitar una botella de agua Yo a esta le hice un agujero Bueno, le hice a todas No os aconsejo que le hagáis un agujero todavía Luego os explico por qué Papel film o papel de aluminio Depende de lo que queramos utilizar Una camiseta blanca Gomas elásticas Yo cogí bastantes Y solo necesitaremos unas 4 o así Un embudo Obviamente tintes De los colores que queramos utilizar Y por último guantes Para no mancharnos las manos Lo primero que vamos a hacer es mojar Muy bien la camiseta Y ahora lo que vamos a hacer es Extenderla bien e ir enrollándola Poquito a poco Después vamos a utilizar las gomas Para separar Por así decirlo Por secciones La camiseta Y también para agarrarla bien Yo he utilizado 3 gomas Chicos Que antes os he dicho 4 Pero no, son 3 Ahora lo que vamos a hacer es calentar agua Y cuando esté bien caliente Echamos el fijador Y después Dependiendo de la cantidad de agua Que hemos utilizado Echamos las cucharadas O peras de sal Que creamos necesarias Y volvemos a remover Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es verter cada tinte En una botellita de agua Y ahora con mucho cuidado Vamos a verter el agua Con el fijador Y la sal En las botellitas Ahora vais a presenciar Un fail tremendo Porque yo Hice el agujero Antes de remover Y claro Pues se me salió todo el tinte Y aquí os dejo Los ejemplos De dos botellas Con ya toda la mezcla Hecha Y ahora lo que tenéis Que hacer es muy sencillo Simplemente tenéis Que verter Todos los tintes En la camiseta Le damos la vuelta Y repetimos El mismo proceso Ahora dejamos Durante toda la noche Envuelta la camiseta En papel film Y a la mañana siguiente Lo que tenéis que hacer Es limpiar la camiseta Hasta que el agua Salga transparente Sinceramente chicos Yo me sorprendí Bastante con el resultado Porque creía Que me iba a salir Mucho peor Y así es como queda Esta camiseta Tan molona Si os digo la verdad Yo no sabía Que me iba a quedar Bien Yo creía que me iba a quedar Una chapuza Pero chapuza Chapucera Y la verdad es que estoy Bastante contento Con mi trabajo Y ya está chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Este primer Do it yourself 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 Y nada más Ya sabéis que si queréis más Solo tenéis que darle A me gusta Suscribíos a mi canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Nos vemos el martes Pasad buen fin de semana Jaysers de mi corazón Os quiero muchísimo ¡Mua!